Música Mira Soter, sígueme por favor Oye, es que se puso todo en pinche ultra y se ve bien Ah, sí, también nos pasó eso Los frames medio Ya me está dando miedo, güey ¿Cómo que estás dando miedo? Es que aquí hay una persona afroamericana Ay, bueno, mames, güey ¿Quién es y por qué no le tiene miedo a las funas, el suelo? Vamos a la torre de apartamentos Ah, ahí viene el Maruchan Se cancela todo Y nos vamos metiendo a este vato, pues No, pues le reiniciamos, no pasa nada ¿Maruchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, Simón Oye, aparte está más elegante el piso que rentan estos güeyes, ¿no? Sí, eh Porque en pinche falmofobia estás como en la pinche colonia Morelos, güey Pues vamos a ver Ayer estuve investigando un poco y los flickers, güey O sea, tenemos que encontrar un objeto que es un espejo Y verlo con el espejo Mantenerlo ahí Y así se muere el flicker Ok Agarren esta mierda que es para pipip O sea, te marca por dónde está el fantasma Entonces yo me llevo Pues una cámara La pinche lamparota de fuego esta Llévense uno para reanimar y ya Ya estaríamos Vamos, señores O sea, le suba todo Ay No, apágala, apágala Eh, se escuchó un rugido en la radio Ok, los rugidos están acá derecho Necesito una luz, eh ¡Ah, la verga! ¿Qué pasó? ¿Se aventaron algo? Aquí, este va a ser el espejo Este es un objeto embrujado Más para la derecha A ver Eh, por acá, derecho Oh, qué mamada es esto Se escucha por aquí, cerca Aquí, aquí va a ser el pedo Mega cesto ¡Aquí está! ¿Quién es su puta madre? Saquen la cámara infrarroja Ay ¿Male fotito? Sí, sí ¡Hala, verga! ¿Qué es cierto? ¿Qué es esto? Acuérdate que No sé si vaya a atacar, eh ¿Y cómo lo matamos? ¿No ven en el espejo? Un espejo cerca Ahí viene, hijo de su puta Se está preparando, eh ¿No ven un espejo cerca? Mejor vámonos No saquen la cruz, eh Lo pone muy nervioso Este güey y la cruz Que saquemos la cruz, dice No, no Pues si quieres morirte, sí, güey No, gracias Se acercó, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Corran! ¡Ay! ¡Ay, coja! ¡No puedo darme a irme! ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Ya se fue? ¡Ay! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Ay! ¡Está conmigo! ¡Uy! 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 Se fue Ya no está conmigo Me atacó a mí Estoy muerto ¿Estás muerto? Sí ¿Alguien tiene para reanimar? Yo Ah, la verga Ahí está Ah, pero ahí está, ¿vea? ¡Va por usted! ¡Uy! 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 ¿Dónde se murió? ¡No! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí, Maruchan! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? ¡En un cuarto! Ya está muerto Está en el cuerpo de Maruchan Lo está campeando Ah, no Estoy, aquí estoy ¡Aguas! 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 ¡Corre! ¡Correle! ¡Correle! ¡Correle, Maruchan! No sé ¿O quién era ese güey? No sé Ok No tengo nada, ¿eh? ¿No tienes para reanimar tú aquí? Yo traigo ¡Ay! ¡Cuidito pincho! ¡Madre! ¡Me tiene aquí! ¡Ay! ¡Me está atacando! ¡Uy! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡No! 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 ¡Ya lo escuché! ¡Ya lo escuché muy fuerte! ¡Ahí está! ¡No tengo nada, eh! ¡No alcance a agarrar mi... ¡Ay! ¡Cuidito! ¡Tu perra, madre! ¡Cómo corres! ¡Ya va, Lipito, amigos! ¡No! ¡Un callejón sin salida! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Corre, corre! ¿Quién es ese? ¿Quién es este? ¿Ese es el mozo? ¡Correle, correle, correle! ¡Ese güey corre viene rápido a la bestia! El flicker es el que menos miedo da porque no se puede ver sin... ¡A la bestia! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay! ¡Viva, correle! Güey, el espejo tenemos que encontrarlo para darle su madre... No te puedo revivir, eh, tanque... ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¡No me asustes así, suéter! ¡Ey, es que viene este... ¡No mames! ¡Me la tumbó! ¡Me la tumbó, suéter! ¡No mames! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está conmigo! ¡No mames! ¡Porque se abre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sóte lo escucho! ¿Con cuál? ¿No me escuchas? Sí, sí, pero... ¡Ese güey también! ¡Plater, plater, plater! ¡Plater! ¡Aquí está este perro! ¡Vámonos a la verga! ¿Ahí viene? ¿Viene, suéter? Sí. ¿Abrió la puerta? Déjale, cierro. ¡Wey, la otra puerta no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí le dio su mano! ¡A mí, güey! ¿Tú quieres estar conmigo en esta habitación? ¡Yo estaba! ¡A ver! ¡Esas puertas que...! ¡No mames, suéter, eres tú, güey! ¡Au! ¡Eh! ¡Yo estoy muerto, güey! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¡No sé! Estoy tocado, güey. ¿Tanque ya me mamó? ¿Tanque? Sí, ya estoy muerto. ¿Y tú, Maruchel? Sí, vivo. Estoy en un elevador. ¿En qué piso estás? Te busco. No sé. A ver. ¡Ay! 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 ¡Wey! ¡No veo ni verga! ¡No veo ni verga! ¡Ah! Creo que ya te vi. ¿Eres este, no? ¡Ah, sí! ¡Wey! ¡Eje! ¡Está aquí afuera, güey! ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡Cúrrele, ¡currele! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me loco! ¡No! ¡Ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Ronte! ¡No, ya no viene! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo chingados! ¡No! ¡Está en la esquina! ¡Está en la esquina! ¡Wey! Te iba a marcar con Z como en balo y casi tumbó esta madre. ¡No, mami! ¡Me tiró la cámara! ¡Te iba a marcar con Z! ¡Aquí está, güey! ¡Ya es donde estoy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wey! ¡Aquí está para revivir! O sea, suéter tenía... ¡Wey! ¡Yo lo distraigo! ¡Tú revivió el suéter! ¡Ven! ¡Ya tengo! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Aquí está el cuerpo del suéter! ¡Ven, hijo de tu perra madre! Ok, ¿me estás siguiendo? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lo regresé a la vida! ¡Va por ustedes! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ay! ¡Le tomé foto! Ahora, hay que buscar el cuerpo de tanque y después buscamos el espejo. ¿Dónde está? ¡Lo perdí de vista! ¡Aquí está a un lado de ti, güey! ¡No me digas eso, cabrón! ¡No, está afuera, está afuera! ¿No, está afuera? ¿Abrío la puerta? Sí, sí, sí. ¿Agarra la lámpara esa? ¿Aquí está en el suelo? ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Puedo revivir a alguien más? Sí, sí, al tanque, pero no sé dónde está el tanque. ¡No! ¡Ya me está chingando otra vez! ¡Huevos! ¡Huevos que buscamos! ¡Ay, cabrón! ¿Te chingó? ¡No, no, no! ¡No, se muere el Fengi! No, no se ve nada, güey, cuando te mueres. ¡Ay! Güey, no encontramos el espejo, somos una mierda. Acá está el Fengi, acá está el Fengi. ¡Uy! ¡Ay, ya está! ¡Ya! ¡Qué buena! ¡A putas! Ahora hay que encontrar el tanque. Ok. Creo que el espejo va a estar aquí, Zéter. Es que se escuchan ruidos aquí, como susurros. A lo mejor si es por aquí. ¡Ay, está conmigo! No, es por acá. Por favor, ayúdeme. ¿Cómo te ayudamos, güey? ¿Por dónde, güey? En el último, en el planta abajo. No, güey. O sea, los... Esos susurros suenan aquí. Aquí. ¿Aquí? Ajá, hay que buscar bien. Me lo acaban de tumbar. Aquí. Aquí va a ser el espejo, güey. ¿Por qué? Aquí está. ¡Lo tengo! ¿Aquí en el tanque? No, al espejo. Ah. Ahora... ¡Traigan matanos! Por aquí está. Por aquí está muy... Sí. Usa la guía hacia el güey. Muy cerca. ¿Tienes la cámara infrarroja? Y está aquí. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Me acabo de tumbar el espejo, güey! ¡No veo ni verga! No, 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 no. Ven, ven, ven. No está aquí, no está aquí. Está conmigo. No está aquí. ¡Me lo acabo de tumbar otra vez! ¿Eres tú? ¿Eres tu tanque que me lo está tumbando? No, no puedo yo. Ah. Me tiró la cámara a mí. Estás hasta abajo, ¿verdad, barucha? Sí, en el primer piso. Güey, ahora sí está ahí adelante. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está. ¡Atrás, bestia! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Pero hazte más para atrás, suéter, por favor! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Huey, necesito recoger esa mierda! ¡Chinga a tu madre! ¡Marucha, todos están en tus manos! No veo nada. Pues donde veas tus cadáveres, ahí está el espejo. ¡Sí! ¡Ay! Aquí están, aquí están como Maruchan, está un tiro, güey ¿Y cómo agarra el espejo? Si no lo curó Sage Va a detener nada más la vida No tiene escudo ¿Pero y el espejo? Agarra la linterna UV Y ahí se va a ver el espejo verde ¿Aquí está? Sí, dale en su madre Dale en su madre ¿Y dónde está? Por aquí va a estar Está un tiro, güey ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? No, que estaba un tiro Estaba un tiro, güey No, si te acabaron este, güey ¿Por qué no lo ves? Chingado Estaba tan cerca, güey ¿Cómo se llama el creador? Will Smith Vístanse, chavos La verdad no me acuerdo cómo se llaman Creo que se llama Obsidian o algo así No, era... Empezaba con él A mí, Penny me dijo No, esto los creadores Los desarrollaron los de Guatemala No, Eonia se llama Eonia es tuyo ¿Cuánto go? Lincas Apenas damos Sombra Las pinches bolsas de basura, güey Y ya no me fales el respeto No, no te se falta en ningún momento ¿Estás con la cruz, no? Sí ¿A ver qué mapa es? Es el... Creo que el hogar De niños ¿Quién se lleva la bocina? Ah, agarré la bocina Ah, va, va Esto se la dejas al suéter No, es para que la pruebe una partida Ah, dale, que la agarre, que la agarre Ven Ahí está Llévatela todo el rato con el rayo láser, suéter, eh Todo el rato con el rayo láser Y tú nos guías hacia el sonido A ver, yo soy la luz Voy atrás de suéter Y la vida ¿A dónde suéter? No se oye nada ¿No? ¿Y a la izquierda? Aún ¿No? Ok, yo te sigo Eh, a ver, déjame la reliquia ¿Ya? Mira, nos regresamos, sí A ver Acá Ah, ya, ya, ya Está el bastón del Fortnite Sí, pero este no se mata con eso, eh Este se mata con la cruz ¿Entonces este pa' qué es? Ya está cantando tu compa ¿En dónde? Güey, ya se oye que hace su rugido ¿En dónde? Guíanos, güey No, güey, pues se oye por todos los pinches lados Ah, ya lo escuché ¿Ya? ¿Qué dais mierda? Está aquí, yo creo, güey Está apareciendo mi luz Sí, güey ¡Uy! 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 ¡Está aquí ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cruz! ¡La cruz! No, pero ¿dónde está? ¡Saquen la cruz! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah! Qué bueno que no voltee Me hubiera espantado muy mal Tengo la cruz No sé qué ruido Creo que eso fue A ver, está reído ¡Ah! ¡Y ahí está! ¡A la mierda! ¡Ay! No tengo nada ¡Viene, viene, viene! Me volvió a dar mi madre No veía nada No veía nada ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Roten, roten! ¡Ay, no me digas eso! Quedé yo solo Está en mi cuerpo Tan, que ya lo mataste una vez Lo puedes volver a matar ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡Ay, joder! ¡La cruz, la cruz, la cruz! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Dios está aquí! Oh, sí, será con la reliquia ese, güey ¿Lo confundí? Aquí arriba primero Al que tiene la reliquia No veo nada Ahí está, ahí está, otra vez ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Agarra el palo, agarra, palo! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lasera! ¡Ojo! ¡Ya! ¡Espícate! ¡Ya! ¡Espícate! ¿Pongo el mismo mapa o no, amigos? Yo digo Es que otro ¿Otro? Simón A ver, a este A ver Es el... Es la bolsa de basura Es el night chest Este sí es con objetos religiosos ¿Dónde está? Simón Cabrón ¿Qué faltas blitz? Es el night chest Es la bolsa de basura, güey Agarra la cruz ¿Ella llegó? ¿Ya llegó aquí? ¡No me jodas! ¡Me valió! ¡En su madre! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Aquí está Aquí está conmigo ¿Ya? ¿Ahí está? ¿Pici pici? ¿Qué pido con el vato, güey? Eso nos hizo el otro día suéter Pero ahora ya sabemos qué hacer, güey ¡Qué asetiva! ¡Qué soy, güey! Sí, pici Güey Es la más rápida Duró 74 segundos No, 79 segundos, güey Es perros lo lograron ¿Dani Gochi es él? Sí Saludos, Dani Gochi Es el creador de este juego, Lili y él 79 segundos, Dani Gochi El récord mundial de hasta el momento ¿Es el récord? No, no sé Que nos den un premio, ¿no? Tan siquiera Hay unos 90 mil dólares cada quien Me paso el dato, güey Voy a poner el mismo mapa Esperemos que el cabrón nos vaya a buscar a la pinche Spam Porque así le carga a su madre Si es ese güey, sí Lo montonearon A ver Es el no muerto, es el de las pinches cadenas otra vez Con ese güey sí tenemos un pinche Asunto pendiente, güey A ver, Dani Explícanos O sea, encontramos los objetos Y qué chingados Porque nos la pasamos como Scooby-Doo Todo el pinche rato Sí Bajando y cubiendo Para el no muerto necesitan tres objetos, ¿ok? Luego hay que ir al lugar del ritual con los tres objetos Colocarlos en sus posiciones Pues yo me llevo el micrófono, güey ¿O quién? ¿Tú? No sé qué llevarme Este güey nos va a dar un pinche cadenazo Sí Y la cámara Esta Pues listo El juego nos gustó mucho Aquí está la copa ¿Dónde? Ah, la verga Aquí está el perro, eh Ah, no Es tan chido Sí, güey Pues el de la luz que nos guíe Ah, yo tengo luz también Ahí está ¿Y qué pasa? ¿La copa? Ya tienes la copa, ¿no? El cuchillo Una espada Y a veces es No sé si para la bruja sea nomás la foto ¿Qué pasó a ti? Me pegó la lámpara Entonces para ponerlo en los bugs de Discord Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay! Sí, aquí está ¡Pues el pasadizo! ¡Métanse al pasadizo! ¡Viene! 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 ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No puede entiendan la acelera el tanque! Con este cabrón sí tenemos una deuda pendiente, güey Sí, güey A ver, aquí está la izquierda Aquí lo escucho Me apropo la pinche la... Yo estoy siguiendo a alguien Pero hay que seguir jugando cosas, ¿no? Porque para qué vamos con él Sí, sí Me está siguiendo ¡Ay, güey, puta madre! ¡Güey! ¿Quién no está, güey? Aquí nuestro símbolo Un pinche de testa Y dos Ahí lo podrías volver a al usar Ah, significa la entidad del no muerto, güey Me imagino que el símbolo de la bruja Indica que el ritual se debe hacer cerca de aquí ¿Esto sirve para algo, el crucifijo? Sí, lo aleja momentáneamente A la bolsa de basura sí le hacen su madre con el... Con el... Con el crucifijo La bolsa de basura Al Nasechain Algunos centímetros más tarde ¿Qué? Estás en el spawn, güey No mames No sabía Güey, escucho cadenas, ¿eh? ¿Dónde? 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 Quítala Tatua No sé No sé, hola Está bien amputado ese, güey Sí Lo dijo ¿Con ustedes no está? ¿No lo escuchan? No No está con nosotros Son tres símbolos que tienen que encontrar y encender A ver, a ver Me está explicando qué hacer, ¿eh? ¿Se mataron tanque? No Pero me rompí las patas Hay que encontrar los objetos, güey No podemos ir a buscar a ese vato No podemos hacerle nada Ah, aquí está Hola Hola, güey Está abajo el vato ¿Vamos al pasadizo o a dónde? No Ah, yo la tengo, yo la tengo Luz Vale Yo soy su luz Lo escucho cerca el vato, ¿eh? Aquí está otro símbolo Sí tienes la copa, ¿verdad, tú, Marucha? No, te la di ¿La copa? La izquierda Ah Ahí otro símbolo Se le gusta subir escaleras corrientes Abajo No, abajo Acá suena algo No sé si sea arriba o abajo Amigos Este, creo que está en nuestras espaldas Sí, güey ¿Qué doy? Amigos ¿Me está haciendo algo? ¡Ah, sí, está siguiendo! ¡Ah, sí, está siguiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me di, culeros! ¡Tienen el crucifijo! ¡Alejelo de mí! ¿Por qué no los trajes? ¿Por qué no los trajes? Porque ustedes tienen el crucifijo ¡Alejelo de mí! ¿Dónde chingados están? Se va, se va, se va Se va a buscar ¿Eso apareció? A ver, ¿tú tienes el tuyo, Maruchan? Échamelo, güey No, lo tiré por este Ah Sí, yo Yo lo tiré por la lámpara Y luego ya no lo Está cerca de nosotros, eh ¡Ah! ¿Están quebrando a alguien? Me mató, güey Está en la biblioteca A ver Eh, güey ¿Aquí se escucha algo en el cuadro este? ¡Uy! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Es aquí, es aquí! Está en la biblioteca aquí abajo ¡Alejelo de mi mano por mí! ¡Alejelo de mi mano! Estoy viendo el tiro que se están pegando ¿Te tomó, puto? ¡Te cubro, te cubro! No veo nada Se fue Mi cadáver está aquí arriba ¿De las escaleras? ¿Arriba? Pero déjame ver si ese güey no está ahí ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ay cabrón! ¡Hijo de tu puta madre! La cruz, la cruz, la cruz Dios está con nosotros Dios está con nosotros señores ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Vamos! Dios está de nuestro lado señores ¡Ahora sí! ¡Porque somos prieto! ¡Vamos! ¡Me vienen oliendo los peros! ¡Me vienen oliendo los peros! Me acaba de tirar ¡Me vienen oliendo los peros! ¡Me vienen oliendo los peros! ¡Híjole! ¡Ya lo vi! ¡Ah! Yo también lo estoy viendo Se está yendo, se está yendo ¡No! ¡Cuál puta se fue! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! A ver en este pasadizo Voy a buscar el pipipip Está abajo, es en el pasadizo de abajo No, aquí está, aquí está el pipipipipi ¿ya? Ya, ya, ya Tengo el pipipipip OK Yo te ayudo chiquimami yo te ayudo con esto Este voy a morir a la chiquimami ¿Dónde está? Yakin mató Ayqueñon Ay cabrón Yakin mató ¡Al Maru-chan! ¡Vamos al Maru-chan! Si alguien más se la lleve por su mano ¡Uy! ¡La chillona está llorando! Ok ¡Woey! Ahí va a estar un objeto Sí Wey ¡Prepar! 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 ¿Dónde? Me imagino que aquí... ¡Ahh! ¡Muy no a puta madre! ¡Corre! No ya... ya nos... ¡Corremos! ¡Corremos! me imagino que aquí hay que hacer el ritual amigos que hay una cruz en la en donde está el en donde estaba muriéndome yo aquí hay una cruz en la silla a mi izquierda no mataron al maruchan también por eso no se va a morir lo muerto hay otra vez como un pinche símbolo de madera no ya me cargó la verga a mí no puede ser también vale de eso ay cabrón hijo de esto tumbé algo del escritorio ya ya no la verdad ni muy buen juego hoy pocos juegos me hacen sudar las manos pero al chile y no sé una lámpara uve a alguien más pero para que por separado también podamos encontrar objetos o sea dividirnos dos dos y dos lo que voy a poner este lugar en la guardería el orfanato o como bruja bruja a ver dani la bruja que pedo wey como que bajo tierra eso no nos quedó claro ayer mira suéter yo me voy a llevar uno de estos que ellos se lleven otro otro pipip el cuerpo de la bruja está al final de una cueva bajo tierra ok y cuántos objetos son son cinco no mira yo tengo cruz lámpara pipip alguien de ellos se puede llevar una bocina un pipip que para la bruja son la espada y la muñeca es que ayer encontramos una foto también ah la espada de tulio yo la tenía ajá la espada de tulio y la muñeca alis vámonos pues dale vamos por la izquierda y nosotros por la derecha va dios los acompañe señores adiós no va a te vendí que te guardes que va a retornar su rostro sobre ti y también que tiene misericordia aquí hay uno vamos cuarto por cuarto z a ver dale la foto es solo solo lore wey a ver tenemos el cuchillo ay 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 no no se tengo espada de tulio yo necesitamos la muñeca una muñeca una muñeca que parece creo que puedo agarrar esto nada mas pinche miedo que nada si quieres yo alumbro y tu saca el ay ay esto es bajo tierra a ver no 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 hay que esperar la muñeca primero wey porque ahí va a estar la bruja y se los va a cargar su puta madre atrás de esto se oye bien feo yo por ahí no paso como cánticos verdad como cánticos de doom o lo viste mira ven 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 abrí unas puertas de acá atrás ok aquí le mira aquí esta la foto wey ya me voy a empezar a seguir esta culera por la puta foto o que que pedo suena a ver no la ahuyenta la cruz no se no mames como que no sabes si ya lo habian visto no se pues como que si wey pero vamonos ya la verga no pues donde estas acá wey quiero usar la lampara uve para ver si ah aqui es donde vienen ellos wey es el jardín ah era la muñeca de bebe no dices si ok el pinche nenuco horrible jajaja es un nenu ah aqui es donde estan esas huellas no pues entonces hay que seguir buscando arriba si mo aqui va a estar el cuerpo de la culera esta ah mira bajo tierra si aqui es ah que la lampara que traigo también sirve para repeler fantasmas no sabia jajaja pero hay un cabron que se pone agresivo con luces no si aqui va a estar aqui esta voala la tenemos perfecto jardine esta hacia la izquierda de aqui ceter ya tenemos al nenuco vale vamonos nos vemos en el jardine no ya empezó la musica de que nos vamos a morir wey eh oh aqui estan hola hay que ir al jardine saben llegar no se creo que es por aqui a ver por donde es ah si miras aqui creo o no aqui a la derecha no ah no era por aca porque por aqui entramos creo por aqui esta el spawn ah si creo que esta aqui por aca wey no ah mira aqui esta aqui esta aqui esta me encontre aqui aqui estoy a ver aqui ay puta estatua de mierda ahora que procede ellos no saben vean a la luna y donde esta la luna no mames donde ves el cinturon de orion wey a ver quedate aqui lo voy a ir a buscar eh no wey porque si te pierdes tomate direcciones a ti aqui esta venga vengas 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 me perdis aqui aqui vamoss No hay gente en atrás La bruja, la bruja, la bruja No, 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 pasense, pasense ¡Coborrere! ¡Ay! ¡No mamen! Me mato Se murió Tienen para vivirlo, ¿no? Cruz, 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 cruz Cruz, 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 cruz ¿Dónde está? Ya se va, ya se va ¿Qué pedo con ese grito, Dani? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Hay que entrar, hay que entrar toda la vez ¿Ya revivieron al suéter, ya? Ya, ya, ya Entramos, entramos ¿Quién tiene la muñeca? Yo, yo la tengo ¡Está enfrente! ¡Está enfrente de la bruja! ¡Está enfrente de la bruja! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Ay, no te pases! ¡Las cruz, las cruz, las cruz! ¡Las cruces! ¡Las cruces! ¡Venir! ¡Venir a por mí! ¡Pero con la cara destapada! ¡Las cruces, chavos! ¡También ya valió pito, wey! Campeando su biche cuervo, wey ¡Cruz, cruz, cruz! ¡No! Ya se mamó ese, wey Ya, vete, 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 vete ¡Vete, vete, vete! ¿Alguien puede agarrar esa madre para vivir? Yo A ver Agarren la cruz porque la vamos a ocupar ¡Vamos! Aquí, derecha o izquierda Yo lo sigo, eh Sí, ahora sí todo ¡Eh, atrás de ti, atrás de ti! ¡No me digas eso, cabrón! Sí está ahí atrás ¿Y ahora? Me imagino, me imagino que este es el lugar Hay calacas ¡Ay! ¡No me jodas! A ver, vete, culera Vete, vete, te vamos a hacer un paro ¡Que se vaya la verga! ¡Las mujeres no lloran, las mujeres facturan! ¡No! 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 ¡A Lutia, Lutia! ¡No mames, me tumbó la lámpara! ¡Me tumbó la lámpara! ¡Me tumbó la lámpara, chaval! Agárrala, agárrala ¡Eh, güey! ¡Me baja de una, güey! ¡Me tumbó! ¡Tiene OP, güey! ¡Vete, vete! ¡Bye! Ahí tengo la espada, yo ¡Uy, uy! ¡No me se quitan, ya se echaron! ¡No, no, no! ¡Usted que viene la cruz! ¿Quién es este? ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a su madre! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Ya se fue! A ver... ¡No me jodas! Ya usamos los dos, no puedo revivir a nadie ¡Ay, ya vino otra vez! ¡A qué vienes, neta! ¡Mírate chingada a tu madre, hombre! A ver... ¡La pinche, pinche espada! ¡Aquí está! ¡Vale, chinga a su madre! ¿Y ahora qué? ¿Tú vienes a lavar los trastes? ¡Vámonos! ¡No! ¡Chup! ¡Chup! ¡Oh, lo viste! ¡Tienes tu lavado de trastes! ¡Qué asco! ¿Te mató? Sí ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Siempre te toca la clochada, güey Yo te voy a guiar desde el más allá, Fengi Pon tu numo y agarra la spike No sé ¡Vuela la pinche tumba, la verga! ¡Avíntele flash! ¡Avíntele flash! ¡Avíntele flash! A ver, pero... Mira... Está en los cuerpos, así que ahí estás... Ya no, ya está yendo para allá Ok... Ah, dice que falta que llegues al final del dungeon Bueno, sé que nosotros no estamos contigo, pero el dios está contigo Pero tienes angelitos de tu guarda, güey Sí, güey Y somos blancos, ¿eh? No, blanco Venía doble Híjole Es por aquí, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Es aquí, es aquí, a la izquierda ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí, aquí, atrás, atrás! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Ah, tú no me ves, qué pendejo! Hay tres caminos, hay tres caminos, aquí No, 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 mira, ven A ver, pero no es aquí en la antorcha Al derecho y luego a tu derecha Ven, ven, es que ven, sumate No hablo en inglés No hablo en inglés Aquí hay puertas y una estatua Aquí en chica le estás hablando de inglés No sabía ¡Ey! ¡Ey! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te juro que ya lo oí! ¡Ya lo oí! ¡Lo estoy viendo ahorita mismo! ¡A ver! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Voy por ti! Ven, 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 a tu derecha Ahí, recto, recto Aquí, recto Ahí, dale, dale, dale Sí, 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 sí Recto, recto Bien, bien, bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Luego, pa' acá, a tu izquierda Sí, mero Ajá ¿No te muevas? Ahora dale pa' tu izquierda Ahí, mero ¿A dónde estás? Ahí, mero, recto Dale, dale ¿Y cómo pudiste ver en la noche? Por aquí ¡Ay, cabrona! Es que si es por aquí, vale, de hecho Ya llegué Ya te abrí unas puertas Te abrí unas puertas ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Ah! 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 ¡Que viva, Luis Sainz! ¡Gilante! ¡Ay, qué puto fuerte suena, cabrón! ¡Tienes ulti! ¡Viene por mí! ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se está yendo usted ¡Viene por mí otra vez! ¡Vente culera, vente! ¡Vente, me quedas! ¡Ven a tu izquierda, ven a tu izquierda! ¡Ven a tu izquierda, ven! ¡Ven, ven, ven! Recto, reto. ¡Córrele, córrele! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Písele, písele! ¡Métela nitro, Papi! Jajaja Dale, dale, dale Sigue el camino de Dios Sigue el camino de Dios Sube esto Tiro la lámpara a este güey Si, no, me la tumbó ella No, no te caíste No puede ser No 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 Acabo de oler Cuidado con el hoyo Acabo de ver Estuvimos así Ah, chale Tan cerca Le damos otra o ya Tanque, después de quemar a la bruja Tenemos que correr de la cueva Porque se va a caer La bese hasta cuando nos bese Ah, pero pues no te viste cagando Una pinche granja No veía nada Voy a poner el psiquiátrico ¿Qué es? Sombra Sombra nada más Ah, con la reliquia Fácil Me voy a dar uno para revivir Ustedes díganse el otro El grupo dos Este, el micrófono ¿Quién se lo lleva? A ver Yo de verdad nunca oigo nada Con esa madre Ah, yo me enojo No, gracias Tengo mala suerte con él Y ese espacio me lo dejo Para si encuentro una cruz No mames, ya está aquí sin puto Hola, vicia El pinche pipi empezó a dar El pinche pipi Bien, de aquí vamos Izquierda a nosotros Y usted es derecha Dale ¿Tú tienes luz? Aparte de eso Sí Bueno, porque yo no Aquí no se abre Pongo una falda La niña está enojada ¿Qué hizo? ¿Pip, pip, pip? Sane, Dani, descansa Corazón, esto coreano Y poblano a medios Suétero, yo te sigo, eh Yo soy la luz No mames, yo te estoy siguiendo a ti No, yo soy la luz Tú eres el pip El pip El pipipipip El pipipipip Suétero, cuando suena un teléfono Es muy malo ¡Ay! ¡Ah! ¡Hieres de puta madre! ¿Dónde está? Ahí viene el culero Está abajo Aquí está Aquí está Corre, corre, suéter Corre, corre, corre Hasta que encontremos estos, güey Estamos hasta abajo nosotros, eh Sí, nosotros Estamos abajo En unas escaleras estamos No mames Nos está siguiendo Voy a subir las escaleras, suéter, eh Espérame ¡No! ¡Esta rata! ¡Ay, ay, ay! Hay un elevador Hay un elevador Nivel 1, nivel 1 Por eso nos vamos a... No, 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 no No, 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 corre Mira, vamos a poner acá en la esquina para quedar No, no, de regreso, de regreso Ya lo vi Corre, suéter No, 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 no Aquí está, aquí está ¿Ya? ¿Están aquí? Aquí está, aquí está Sí, se ven manchas negras Ah, mira, aquí adentro, aquí adentro Sí, están aquí Aquí adentro va a estar Aquí adentro va a estar Pero están en el último Ahí vamos, ya bajamos, ya bajamos Dale, en el 2 están entonces No, ya bajamos hasta abajo Pero hasta abajo Ahí están, ahí están Estamos, estamos Estamos siguiendo Aquí Ok Derecho ¿Quién tiene el pico de Fortnite? Yo, güey, ya me perdí Es que el tanque de repente se va y no me dice que me venga A ver, vámonos juntos Estaba arriba Uy Por aquí estaba Al final del pasillo Aquí está Todo tú y yo Confiamos, confiamos, confiamos Hola, viste Me estoy apuntando la cabeza ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está Está uno de vida, está uno de vida Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No puedo, no me pico No puedo, no me pico No puedo, no mames Me he matado No puedo No digas, mamá Viene por mí No, me mato No me digan eso Voy a dar la vuelta por acá ¿Quién me está haciendo eso, ustedes? ¡Ay, cabrón! Me está chuseando Venir atrás de ti Venir atrás de ti Corre, corre, corre Venir atrás de ti El pipi está full ahí tirado No puedo carry anymore No mames, tengo que soltar algo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Venlo soltando, voy a soltar algo Sí, sí, voy Pero hasta acá, güey Que suelto, que suelto Esta mamá No mames Me reviviste a mí Me estaba comiendo unas papitas Reviviste a alguien a FK, güey Ya, ya lo agarraste Está en la mano Sí, está en mi mano Gracias, es mi buen hombre Te coluchea, amigos No asesinarán a mis aliados No asesinarán a mis aliados Es por acá Aquí, aquí es Ahí viene, ahí viene Retrocede, retrocede, maruches ¡No! Ya me mató a la bestia A mí también Lo mató todo Pero tú le estás haciendo la primera vez Y me marco ¿Sí? Sí ¡Sí! Nada, con la reliquia Pase La segunda más cerca ¿Qué más? Nomás, ese de la bruja Estuvo muy cerca El de la bruja, güey No lo recuerdes El de la bruja, güey, no lo recuerdes El de la bruja, güey, no lo recuerdes